Gráveme, don David, un llamado urgente para las autoridades correspondientes en periférico a la altura de Perinorte, dirección norte a sur, en el carril rápido, hay un cráter, no un bache, un pinche cráter que está generando todo tipo de situaciones. A mí me tocó pasar por ahí y había por lo menos 20 automóviles tratando de reparar sus neumáticos ponchados, los rines doblados, no puede seguir así, si no queremos que ocurra una tragedia, necesitan poner atención urgente las autoridades correspondientes en el periférico, ahí a la altura de Perinorte, en el periférico de norte a sur, dirección sur del periférico, ojalá que evitemos una tragedia haciendo lo que corresponde y bueno, pues a mí nadie me lo contó, yo ya lo viví, ya estuve por ahí y parece uno que va al centro de la tierra cuando cae en ese pinche cráter, no mamen, por favor, hay que actuar con responsabilidad y mucho cuidado ustedes que usan el periférico hacia el sur, a la altura de Perinorte porque se van a encontrar esto que a simple vista no se ve, pero cuando cae uno parece que se va a desmoronar a partir en dos el carro, así que cuidado. Mi querido Toño, ahora sí voy contigo y bueno, pues yo siempre agradecido, a ver si alcanzo con esto de el corre-corre el vuelo y pues nos vemos en Sonora. Nos vemos en Sonora, bueno yo te estaré monitoreando por supuesto Vicente, ya en lo próximo tendremos nuestras transmisiones, que te vaya muy bien, mucha suerte, lleva por favor ese periodismo libre e independiente a los espacios de Julio Astillero, te deseamos siempre lo mejor, lo estaremos monitoreando, así que pues ya sabes, tú ya te la sánchame. Órale. Y mire, ese bache del que habla Vicente, pues es uno de tantos que se viven ahí en el Estado de México, específicamente en el periférico, y que siempre tardan muchísimo en reparar, ¿no? Esa es la gran problemática, pero efectivamente miren nada más cómo se han caído todos ahí a ese cráter, ¿no? Terrible. Y bueno, pues las autoridades ni que reaccionen ni nada, es el pan de Cádiz, son mis andorreales, yo crecí en Naucalpan, Estado de México, y bueno pues tantas veces tomé esos caminos de Dios, así que ya arreglenlo, ¿no? No la chinguen. Mientras tanto, le pido al equipo que nos grabe para presentar a dos grandes amigos, que bueno, estaban muy muy pendientes, no sé por qué, del partido entre pues la escuadra teutona y los españoles, acaba de ganar España, llega ya me parece que a semifinales de la Copa, de la Eurocopa, pues ya ni modo, yo le iba a Alemania, pero ya sabe cómo son las cosas, pero los saludo con mucho gusto.